Muy buenas a todos, pistachos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos en otro capitulazo de Kingdom Hearts 3, aquí seguimos dándole cañita justo por donde nos quedamos. Vamos a ver si ya afrontamos lo que es el final del juego, o si todavía quedan algunas sorpresitas. Yo espero que ya más o menos vayamos terminando, porque la verdad es que se está alargando bastante. Y ahí tenemos a todos los portadores, ¿no? Creo que sí, están todos. Vamos allá, a ver si terminamos. Terra, de nuevo. Terra, por favor, diga que estás ahí. Cuidado, ¿eh? Pero esto ya lo vimos. Todo esto ya lo vimos, esto es cuando el pato le pega el zambombazo. He is their thirteenth. Today is the day you all lose. What? Before you even face the Thirteen, every last one of you will be torn heart from body. But fear not. The Keyblade will still be forged. We're not going to lose to you. Vale, ahora se está cambiando las cosas. Ojo. Ojo con eso, ¿eh? Esto es imposible. La voluntad de tierra es esto. Esto es lo que he esperado por este momento. Hostia. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sin corazón y inescientes. Pato, te quiero ver tirar el Z-Fulgor ese, ¿eh? Vamos, vamos, a por ellos. A por ellos. Un montón de barras de vida, ¿eh? Dios. A por ellos. Vamos. Eso es. Eso es. Se me va a olvidar convertir la llave y todo. Un montón de barras de vida. Un montón de barras de vida. Un montón de barras de vida. Oh, les hemos reventado ahí, ¿eh? De forma curiosa. Oh, oh, oh. A por ellos. Vamos, vamos. 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 A por ellos. Vamos. Vamos. He muerto He muerto No jodas Reintentar He muerto, tío Por 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 ambicioso, tío Por intentar alargar La forma esta Bueno A ver, el comparte es sencillo Lo que pasa es que Me he liado la manta a la cabeza Y ya está Y he palmado Vale, vamos Me he confiado Me he confiado La verdad Estamos haciendo pupa, eh Con la magia Vamos Vamos Esa es We out A por él Bien, buena Patines helados Los patines le están haciendo daño, eh Bastante Vamos Eso es Oh, le vamos a pillar, eh Justo con esto Vamos, 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 vamos Bien Vamos, 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 vamos Agua bravas Vamos Bueno, algo le estamos haciendo Lo hemos hecho bastante, eh Cuidado Hostia, 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 hostia Vamos Vamos haciendo el planeador Que si no, palmamos, eh Vamos, 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 vamos Cuidado Pégale ahora, pato Oh, sí El pato es buenísimo, tío Pega unas hostias Muy bueno Vamos, garras invernales Ya está casi Ya está Bueno, a ver ahora Vamos Vamos No, algo está Joder, me está arrasando con todo. Joder, me está arrasando. ¿Qué? I'll stop it. Joder! Joder, me está arrasando. ¿Y esto? ¿Necesitas ayuda? ¿Quién era ese, tío? Joder, me está arrasando. 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 ¡Hostias! Todos los comandos especiales, ¿no? Venga, hasta luego. Venga, hasta luego, tú. Joder, me está arrasando. Joder, me está arrasando. Joder, me está arrasando. Vaya tela, ¿no? Con esto. Cuidado, hay que esquivar, ¿eh? Yo también. Joder, me lo voy comiendo, ¿eh? Allí me la como siempre. Tío, muérete ya o me muero yo. Ya está. Ya está. Ya está bien, tío, con el tornado este. Joder. Cura más más. Ahora me la da. ¿Qué te parece? La que hemos tenido que pasar para que me dé cura más más. Joder. Ha molado mucho, ¿eh? Lo que no sé es quién es ese personaje. No tengo ni idea. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué fue eso? Keyblade wielders. Desde hace mucho tiempo. Es la luz del pasado. ¿Qué te parece? Oh-oh. Oh-oh... ¡Bad! ¡Riku malo! ¡YOU! ¡The Organización's been using hearts! ¡One Xehanort got to in the past and has influence over! ¡So! ¡That must be you from when Ansem had control of your heart! ¡Yeah! ¿Cómo could I forget? ¡El rico malo del kingdom 1! ¡Joder! ¡My hour of weakness! ¡YOU sure! ¡¿Cómo about we find out?! ¡Joder! ¡A real test for the Mark of Mastery! ¡What did you say?! ¡We gotta make sure you're not blundering your way toward a second failure! ¡Sigmar! ¡Blundering! ¡I'll have you know we failed with style, Chief! ¡At least you admit it! ¡Well, if you Guardians think you brought the goods! ¡You'll have to prove it to the old guy one last time! ¡Kid! ¡Take it away! Cuidado con Sigmar porque es mucho más importante de lo que parece, eh! ¡Ban! ¡Otra vez sin corazón, por Dios! ¡Se está repitiendo mucho esto, eh! Quiero enfrentarme a uno de ellos ya No más Tornados de estos, tío ¡Esto no es bueno! ¡Suscríbete! ¡Ahora! Miki, ¿qué vas a hacer? ¡Venga, Miki, haz algo, hijo! Si intentes usar magia de tiempo contra estos números, no tendrás suficiente fuerza para la última batalla Magia temporal ¡A por ella! ¡A por ellos, hombre! ¡A por ellos, hombre! ¡Está listo! ¿Solo? ¡Eso es loco! ¡Me ayudaré! ¡A dos no es mejor! ¡Splidando es una mala idea! ¡Hay mucho más! El pato Me encanta el pato, tío Es el mejor Y ahora qué? ¿Quién? ¡Bueno, el que faltaba ya para la fiesta! ¡Bueno, el que faltaba ya para la fiesta! ¡¿Quién ha dicho?! ¿El que faltaba ya para la fiesta? ¡Vamos, mis luchas campeones! ¡Vamos a mantenerlos aquí por lo largo que puedo! ¡No nos vamos a dejar de atrás! ¡Vamos! ¡Me y Donna nos quedaremos aquí! Sí, claro. Dejamos aquí al pato. Con lo tocho que es el pato, tú. Ok. We'll regroup later. Goofy también es un crack, ¿eh? Pero Donald, hostia. Goofy también es un crack, ¿eh? ¡Es un crack! Luz estelar, otra llave. Llave espada que ha sobrevivido... Ah, no, perdón. Llave espada que ha sobrevivido desde la antigüedad. La transformación es segunda forma L. Bueno. Yo no creo que vaya a hacer cambios de llaves ahora, ¿eh? Porque además esa estará sin mejorar y todo. No tiene mucho sentido. Así que yo creo que voy a seguir con... Con las mías. Ya tienen que venir voces, ¿no? Ya... Ya toca. No tiene mucho sentido. 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 Ahí están Quiero saber quiénes son, ¿eh? No tengo claro quiénes son todos Tengo claro casi todos, pero no todos Hoy, nos juntamos a estos otros wieldos y dejamos nuestra marca en fate Tengo esperanza, pero juntos Vamos a descargar los secretos de Keyblade No es tocho el amigo ni nada Joder ¡Suscríbete! 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 Se hacen de rogar, ¿eh? Se hacen de rogar Se hacen de rogar ya, demasiado Vale ¡Suscríbete! 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 más. No, ¿verdad? Este está al tope. No, no puedo más. Comprar. No, no puedo. Vale, ¿qué son estas cosas? Los portales de batalla te transportarán a lugares conocidos cuya esencia es el combate. Allí encontrarás todo tipo de adversarios que arden en deseos de mostrarte el significado de la desesperación. Pero si solo sale victorioso, se te recompensará con experiencia y tal vez con ciertas cualidades fotogénicas. Con experiencia. Hacemos una. Venga. Vamos a hacer una para verla, ¿vale? Simplemente. Por probar. Es que apareció, atrás apareció otra, como esta. Muy similar. Ah, pero no es un boss, es simplemente combate y ya está. Vale. Sí, eso parece. Parece que después de todo es solamente combate contra el enemigo random y ya está. Eso parece. Vamos. 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 Mola el sitio este, ¿eh? Está guay. Vamos. Vamos. Yol. Vamos. 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 ¡A por ellos! ¿Quién queda? O sea, este solo. Ya está. ¿Te dan algo al superarlo? O ya está. Experiencia y punto. ¿No te van a dar nada? Sería un poco... Pues no, no te da una mierda. Pues entonces tiro, tío. Tiro para adelante. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Uf! ¿A quién ayudamos? ¿A Miki o a Riku? ¿A Miki? ¡Oh! Creo que tengo que ir a través de la puerta antes de que se acerque. Vale. Teníamos como cierto tiempo, pero vamos, que se hace fácil. Aquí estaban Larksen, Luxord y... ¿Semnas? ¿Puede ser? No. No puede ser. ¿Semnas? Sí, me ha parecido ver a Semnas. No. No, Luxord, Larksen... ¡Ah! Y Marlux. Suena un poco más sencillo que los otros. Semnas. Semnas se pira. No, no se pira, se queda. Vale. A por Larksen. ¡Uf! A por ella. ¡Oh! A por ella que hace mucho área, eh. ¡Ya! ¡Veis! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡A por ella! ¡No la dejes! ¡Ahí, según viene! ¡Dios! ¿Ahora qué? ¿Eh? No, tío. No seas sucio. No seas sucio. No seas sucio. Le metí un buffo, tío. ¿Qué le ha hecho? ¡Ah! 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 ¡Xemnas! ¡Hm, hm, 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 hm. ¡Exactly what I needed! ¡Xemnas! Cuidado, eh De estos tres El que menos miedo me daba era Luxord Pero Si es verdad que es el más pirulero de todos El que más miedo me da Realmente es Marluxia Y Larsen, un poquito A tomar por culo, Miki Si me dejan voy a seguir yendo a por Lanza Espera, estoy viéndole Hasta aquí Hasta aquí Vale, no, vamos a hacer lo de Luxord Aquí Buenísima, eh Eso ha sido potra Mierda ¿Dónde está? ¿Dónde coño estará? Aquí Uh, es que no está sencillo, eh ¿Allí? No ¿Dónde estará? No Allí No, tío Joder, cómo averigua dónde está Quita, soltarme ya Coño, que son muy pesados Ahí A tu casa Payaso Yo quería ir a por Larsen Pero te has puesto tonto Y ya está You were born for these sorts of games Hmm What's this? A wild card You've earned it Hang on to it Could turn the tables Play again some day When we're just guys I should like that very much, Zora Un comodín que puede cambiar las tornas Mickey ¿No? Thanks O aparte Aparte de Mickey La da un comodín No sé ¡Garxen! ¡Oh! ¡A por ella! ¡No te pienso dejar! Esta tía hace mucho daño de área Y es muy rápida, eh ¡A por ella! Cuidado, cuidado, cuidado Se están chetando, eh Es que es muy rápida, ¿la veis? Dios Marluxe también me está putando, eh Joder ¿Estáis viendo eso? Date aquí tan rato, hija Que buena Ahora me toca fliparme a mí Ahora me toca fliparme a mí ¿Estás bien? ¿Estás mal? Quiero ser completado. No te pedí por tu opinión mal. Me perdí a un montón de perversos como tú. Pero... Puede ser peor. Ser ese arco del corazón del corazón. No gracias. Entonces, ¿por qué ayudarte? Ser la carcasa del corazón de ese carcamal, no gracias. Estaba realmente solo por la carrera. Con... ...me secreto. Bueno, otra que vuelva a estar completa. A ver, compañero. Joder. Se flipa poco este, ¿sabes? ¿Paramos un ratito o qué pasa? Bueno, pues nada. Hasta que te canses. Joder. El amigo, ¿cómo se flipa? El amigo Marluxia. Te lo vas a comer entero. Toma. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Que no suelta. ¡Venga! 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 ¡Vamos! Toma, en la boquita. Toma, otra vez. Y otra. Y otra. Y otra. Y otra. ¡Que no caiga! Como cuando éramos chaval, es que no caiga. Pues está llevando unas cuantas, ¿eh? Se ha llevado unas pocas. Ahora se va a llevar otras cuantas. Qué poquito te queda ya. A tu casa. Oye, pues, se hace menos, ¿eh? Así, de tres en tres, está bien. Pero este era el más peligroso de todos, ¿eh? Marluxia. Y ha habido un momento en el que Larsen se ha puesto muy tonta también. Así que ahora todo vuelve a mí. ¡Hey! ¿Es eso un rato real? Sí. Mi corazón está recordando cómo se siente. ¿De verdad? Eso es bueno. Y ahora estoy en el cusp de reclamar mi identidad. Mi propósito para ser. Gracias a ti, Sora. Sí, gracias, pero hasta que lo conseguís, daís por culo. O sea... Es un poco ambiguo esto, no sé. Es un poco raro. Sora, voy a ir después a Xemnas, mientras tú vas a encontrar a los otros. Por Riku. Hmm. A los que se estaban enfrentando Riku me daban más... Más... No miedo, pero sí más respeto. Porque Riku... A ver... ¿Por aquí no se puede entrar o qué pasa? Por aquí. No, pero... ¿Este es Riku? Sí, ¿no? Creo que sí. Es Riku. Sigmar. Ansem. Uf, no sé. Creo que sí. Después de esta pelea guardamos y lo dejamos ya, ¿vale? Vamos a ir un poco por partes. Ansem. Los dos Rikus. Sigmar. Esto va a ser un dolor de huevos, eh. Sigmar. Va a ser horrible. Riku. Sora. Vamos a primero por el Sigmar, ¿vale? Porque es que Sigmar va a ser un dolor de pelotas. Joder, 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 joder. Y ahora vamos a empezar. No, 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 no. Quiero ir a por... No, voy a tener que ir a por Riku, eh. Venga, pues a por Riku. No sé. ¿Quién se va a gustar? Ansem. Oigan. Riku. Vale, se pira. O sea, Serna's y Ansen's han pirado A ti te tengo unas ganas Que ganas le tengo al tonto ese, tío A por él Joder, 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 eh Es que este es un problema, eh, Sigvar Hay que acabar con él Qué cabrón, saca el brazo nada más Es ingenioso, eh Cómo lucha Sigvar Es un coñazo, pero es ingenioso Lo que hay que hacer es inflarle a daño Ya nos encargaremos de Ritulo Si lo hacemos Focus, le jodemos bien, eh Hostia, 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 hostia Oh, qué está pasando No, 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 qué está ocurriendo Joder, no vuelvas a hacer eso Hostia, cómo se ha flipado, eh Tenemos la forma furiosa, eh Por favor, la forma furiosa Bien, nos curamos enteros, ¿no? Bien A por él No sé qué cojones ha hecho Ha habido un momento que se ha flipado, tío Como Larsen, que he dicho yo Dios Me revienta Atentos a lo que diga este Que esto es importante Figures If I had a keyblade, it'd be different Like you're actually worthy to use one Oh I am worthy What do you mean? The old promise to bequeath me his Why else do you think I would ever put up with all his nonsense? It'd be wasted on you As if Cuidado porque yo tengo la sensación Yo tengo una teoría con este tío, eh No, no muere, eh ¿Se habéis dado cuenta? O sí No ha muerto Los otros se han desintegrado Pero este no Vale, sus armas sí Pero él no Mucho cuidado, eh Hostia Hostia que este está cabreado, eh Vale Me sueltas Suéltame un poco Me toca a mí, fliparme Vamos ¿Dónde está? Aquí Joder Cuidado, cuidado, cuidado Vamos Rico, no estás haciendo nada, eh Nada de la sed Tiene que curarme a lo mejor, eh Me está zorrando Pero ¿Por qué? Muérete ya Le hemos matado con la nave a Láser, tío Vergüenza te tenía que dar Cinco fuera ¡Soy el verdadero! ¿No eres mi pasado self? ¿De cuando Ansem me mató? No... ¡No! 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 ¡Muy épico esto también! ¡No! ¡No! ¡What are you doing?! ¡Take the vessel! No. ¡The world already has you! There's someone else who needs the replica more. Ojalá sea quien yo espero que sea Naminé A ver No está pensando en Naminé Pero vale Que bueno Yo no estaba pensando en Naminé Pero vale Me vale Yo estaba pensando en Sion Muy bueno La verdad es que El final si es muy bueno Pero joder Se han hecho de rogar demasiado El final está siendo muy bueno Is that a replica Naminé Yeah Wish we could help her now But first I know I'm going after Ansem Ok I'll go help the others Vale The sun's going down Estamos casi muertos Vale Oye nos tenemos que equipar la cura La cura buena A ver Magia Y nos han dado aero Más más también Estoy contento con lo que tenemos Electro Hielo Piro A lo mejor quitar hielo No Es que tengo el Extra Fuego Extra hielo Y extra electro Nada Vamos bien así Vale De equipo Me dieron una llave nueva Pero es que es un 4-4 Con prisa APM No me apetece ¿Y de habilidades? Nada Vale Pues Hay un punto guardado Por aquí O Debería Debería Pero no Joder Qué mal ¿No? Esto no se abre Quiero un punto guardado Por favor Aquí había uno Creo No No me dejan guardar No me gusta Aquí Entonces Estos paneles En el piso Son Pintos Para las Pintos Por aquí Hay un Punto guardado Pero no puedo Oh tío Vale Vale Aquí Tío Pero no me dejan Hay que activar El azul ¿Dónde está El azul? Vale Aquí Bien Bien Buena Ahí adelante Hay más batalla Bueno Lo vamos a ir dejando Por aquí ¿Vale? Pistachos Espero que os esté gustando Muchísimo El final De este Kingdom Hearts 3 A mí me está gustando Mucho Pero sí que noto Que se ha hecho De rogar bastante Y que hasta este final Prácticamente no ha ocurrido Nada relevante En todo el juego Pero bueno Lo digo en todos los vídeos Pistachos Si os gusta el contenido Del canal Y las cosillas Que vamos haciendo No lo dudéis Suscribiros Dejarme un buen like Seguidme por las redes sociales Y si estáis interesados En compartir mis vídeos Por las redes sociales Me haréis su favor Inmenso Pistachos Más cositas Para no perderos nada Del contenido Seguidme por Twitch ¿Vale? Por allí estamos haciendo Un poquito de Diablo 3 Temporada 16 Con el monje ¿Vale? En incondicional Ahora le estamos dando caña A la campaña principal De StarCraft 2 Estamos desde el principio Desde Windsor Liberty Hasta el final Legacy of the Void Y luego aparte También le vamos a dar caña Mucha caña A Sekiro Cuando salga por allí En Twitch ¿Vale? Sale el 22 Así que estar muy atentos Y si no queréis perder nada Ya sabéis Síguidme por Twitch ¿Vale? Pistachos Nos vemos en el siguiente capítulo De Kingdom Hearts 3 Que puede que sea el final O no Ya veremos a ver Cuanto se alarga esto Nada más Pistachos Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego Chao